Buenos días. No, mira, yo no voy por casera de grufa, yo estoy dando un voto de confianza y confiando en que todo este proceso se debe, sobre todo de manera madura, es responsable y políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Pues entregar una administración en buenos términos, en todos los aspectos financieros, sociales, que garanticen que el nuevo gobierno que hoy encabezo enfoque todas sus energías y sus trabajos en dar resultados. ¿Dará continuidad a lo que usted considere que está bien? Claro. ¿Qué es bueno? Sí, lo que esté bien, por supuesto que nosotros lo retomaremos, todo en la vida es así, hay cosas buenas y hay cosas malas y las buenas hay que aprovecharlas porque no son para beneficios personales, son para beneficios colectivos y lo que esté mal, pues se harán las observaciones pertinentes en el proceso que marca la ley y la Auditoría Superior del Estado será la encargada de generar lo consecuente. Gracias.